¿Qué tal amigos? Les saluda Juan Ramírez, me encuentro aquí desde el Farau Casino Managua, donde en estos momentos se va a dar lo que es el combate en los pesos pesados. Ahí está Harry Vargas de Rivas, 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 ahí está como pueden ver a Silfredo Baltodano, el macho, el gemelo Alvarado, también por supuesto Sergio González que está subiendo a Harry Vargas. Ahí está don Alberto Méndez chequeando cómo está el muchacho ahí, cómo está toda la indumentaria que tiene que llevar puesta para su combate ante el experimentado púgila como lo es Jeffrey González que también ha sido de la selección nicaragüense de boxeo amateur y ahora está en el boxeo proporcional. Igual también en su momento también Harry Vargas se destacó también en el boxeo amateur y mis respetos para ambos muchachos. Va entrando Jeffrey González, el pequeñín de Tipitapa Managua, es de la selección de Nicaragua en su momento, es de la selección. Ahí está como pueden ver está don Gustavo Borrero y también don Raúl Díaz de la escuela. Hola Domingo Ríos, que en paz descanse. Dios bendiga don Domingo Ríos, verdad, porque fue un gran entrenador. Ahí está Harry Vargas que está con una tremenda indumentaria y está en negro con blanco. Oye, oye Harry, poniendo los brazos al estilo como Joan el Chucky Morales. Oye, saluda al público, saluda al público el caso de Harry Vargas. También saludó ahí a Jeffrey González, al árbitro también a don Gustavo Herrera y se fue a su esquina. Ahí está el anunciador, ahí mi buen amigo Levi anunciando. Estamos aquí con evento boxístico de All Star Boxing INC aquí en el Faro Casino. Sube las manos ahí, en el caso de Jeffrey González diciendo aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Oye, tipo Tyson Fury, oye. El caso de Harry Vargas dice yo soy tipo como Anthony Joshua. Oye, 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 oye. Y eso que hoy peleó Anthony Joshua en Arabia Saudita y ganó por knockout en el segundo round. Con al africano Gangnau, bueno, van al centro del ring y la bella dama nos dice que vamos al primer asalto. Ahí leen las indicaciones a los presentes, el señor árbitro Alberto Méndez. Va a sonar la campana y vamos a ver qué pasa en este primer round, amigos. Sale la dama que está toda verde, verde. La muchacha que está anunciando el primer round. Ahí pide la autorización a la mesa técnica para que suene la campana y vamos a llevarle a todos ustedes este primer round, amigos, de cuatro combates. Suena la campana. Ahí está, como pueden ver, a Jeffrey González de azul con blanco, este, pantaloncilla azul y ribetes blancos. El caso de Harry Vargas está en negro con blanco, amigos. Estamos aquí desde el Faro Casino. Como pueden ver, oye, trabajando con jazz de izquierda. El caso de Harry Vargas ahí a Jeffrey González, amigos. Hay emoción, hay emoción. Todo arriba apoyando ahí a Harry Vargas y también todo tipo de tapas apoyando ahí a Jeffrey González. Buena pelea. Oye, tremendo jazz de derecha de este muchacho de Harry Vargas ahí a Jeffrey González. Quiere aportar al jazz de izquierda, pero también está buscando la forma de cómo trabajar la derecha. El caso de Jeffrey González ahí a Harry Vargas. Está buscándolo con una izquierda. El caso de Jeffrey González ahí a Harry Vargas. Está aportando la forma de cómo trabajar la izquierda. Después la derecha le esquiva el caso de Harry ahí a Jeffrey González. Muchas gracias por estar conmigo. Trabalando con gachitos de izquierda. El caso de Jeffrey González ahí a Harry Vargas. Está trabajando la izquierda. El caso de Harry ahí. Pero se fue a los guantes de Jeffrey González. Aquí cualquier golpeo fuerte ahí te puede hacer deslucir. Y como pueden ver ahora está atacando ahí a la humanidad de Harry. El caso de Jeffrey González. Observa penudamente el caso de don Alberto Méndez. Me gustó la derecha que conectó al de gancho. El caso de Harry Vargas ahí a Jeffrey González. Trabajó ahora buen gancho de derecha ahí. Jeffrey González a Harry Vargas. Que peguen al cuerpo ahí los dos muchachos. Y tengan cuidado. Les dice don Alberto Méndez. Suban la cabeza. Suban la mano. Suban la mano. Y hagan boxeo limpio. Está buscándole cómo trabajar la forma de cómo trabajar la derecha. El caso de Harry Vargas. A pesar de que Harry Vargas tenía rato que no peleaba. Está también haciendo muy buen boxeo con Jeffrey González. Ahí está el tipita peño. Mi respuesta también para Jeffrey González. Un gran boxeador que está siendo dirigido por una eminencia del boxeo materno nicaragüense. Como lo de Gustavo Herrera. Y ahí está don Gustavo. Tiene su trencita. El caso de Jeffrey González. Qué tremenda pelea. ¿Verdad? Oye, buscando el caso de Harry. Pero ahora la derecha de la izquierda. De Jeffrey González a Harry Vargas. Dice Harry que va a buscar la forma de cómo ir bajando de peso. Lo está buscando con la derecha en caso de Jeffrey. Pero también está trabajando a la derecha en caso de Harry Vargas. Que lo está buscando la forma de cómo corralarlo. Después se le salió el caso de Jeffrey González. Tiene que buscar la forma de no estar a los muchachos ahí con mucha pegación de cuerpos ahí. Se le busca ahí a Harry Vargas ahí. A Jeffrey González. Lo quiere andar con un hopper de derecha ahí. A Jeffrey González. El caso de Harry Vargas. Cuando con golpeado al cuerpo. Jeffrey González ahí. A Harry Vargas, amigos. Un poco de caso de Jeffrey González ahí. A Harry Vargas. ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! ¿Qué pelea nos están dando estos muchachos aquí desde el Faro Casino? La gente aplaude. ¡Vamos, Harry! ¡Vamos, Harry! ¡Vamos, Jeffrey! ¡Vamos, Jeffrey! ¡Vamos, Jeffrey! Allá también, como pueden ver, está dando indicaciones ahí. El caso de Don Gustavo Herrera ahí a Jeffrey. Allá está el macho. Y también Ferri Alvarado junto con Sergio González. Dándole indicaciones ahí a Harry Vargas. Está parece que fuera un duelo de campeonato. De campeonato de la Copa del Ciarguello. La boca está buscando a la izquierda. Ahí el caso de Jeffrey González. Allá es Harry Vargas. Hay emoción aquí. Hay emoción aquí. Lo va buscando ahí. También Harry Vargas. Lo va a dar el caso de Jeffrey González. Hay un clinch. Ahí tiene que separarse. Finalizado. Primer round. Hay emoción. Ya vamos a ir al segundo round, amigos. Está hablando del macho ahí. Jeffrey González va a la balabilla. Vamos a anunciarse en el segundo round. Gracias por estar conmigo. Gracias. Hoy, 8 de marzo del 2024. Muchas gracias, amigos. Ahí está, como pueden ver, en la esquina de Harry Vargas. Está Sergio González. Está el macho Cifrado Altodano dándole aire ahí a Harry Vargas. Vamos al segundo round, amigos. Siempre apostando al chat de izquierda. El caso de Jeffrey González ahí ante Harry Vargas. Jeffrey trabajando en la izquierda y después a la derecha. Perdón, al caso de Harry Vargas. Va para atrás ahí el caso de este muchacho de Harry Vargas. Qué pelea, ¿verdad? Está ahí Jeffrey González. Está buscando la forma de cómo golpear al cuerpo de Jeffrey González. Harry Vargas. Quiere tragar con volados de derecha. Otra gol izquierda. Porque tiene que subir más la mano. El caso de Jeffrey, que también conozco muy buena izquierda ahí a Harry Vargas. Qué combate, ¿verdad, amigos? Qué bonito, ¿verdad? De que este muchacho ahora viene a escribir la historia, pero en lo que es el boxeo proporcional. Está con la guardia levantada para arriba. El caso de Jeffrey González. A la izquierda de Jeffrey. Ahora está buscando la izquierda en Jack. El caso del ribense Harry Vargas. Ando con la derecha el caso de Harry. Ahí a Jeffrey González. Amigos, trabándolo con la derecha ahora al mentón izquierdo de Harry Vargas. Jeffrey González. Si es que nos han dado una gran pelea. Buena izquierda de parte de Jeffrey González. Trabando el cuerpo ahora de Harry. Movete para allá, movete para allá, le dicen. Ustedes pueden ver el brazo de ahí, las manos de don Gustavo Herrera. Ahí dándole indicaciones ahí a Jeffrey González. Vaya a la derecha y también a la izquierda. Ahora va buscando con la derecha el caso de Harry Vargas. Ahí a Jeffrey González. Amigos, qué emoción, qué pelea. Está emocionado el hijo de Tutu Zabal. Ahí viendo el combate. Estos dos aquí, pesos pesados. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo en este evento de boxeo proporcional. Los que quieren dar con óperos de izquierda. Ahí el caso de Harry Vargas. Ahí a Jeffrey González. Trabalando con la izquierda. Ahora también Jeffrey también está atrapando con la izquierda. Y está entrando con la derecha y el resto ahí. Harry Vargas ahí a Jeffrey González. Se prensan los dos ahí en la cabeza, en la axila derecha. Ahí en el brazo de Harry Vargas. Jeffrey González. Vamos en este segundo asalto, amigos. Qué gran pelea. Derecha de parte de Harry Vargas. También entrando con la derecha. Este muchacho, el caso de Jeffrey. Harry golpó al cuerpo de Harry. Se le pega al cuerpo a Jeffrey González. Y es que estos dos muchachos de verdad que nos han hecho sudar el día de hoy en esta narración de este combate. Me han hecho sudar. Hay mucho público aquí del Faro Casino, amigos. Va para atrás ahí el caso de Jeffrey González. Lo va buscando Harry Vargas. Gracias por estar conmigo. Observa, don Alberto Méndez. Amos muchachos. Se le sale ahí. Ahora trabaja con la derecha el caso de Jeffrey González. Y lo quiero jugar con la derecha ahí. Jeffrey se le va ahí encima de Jeffrey. Harry Vargas, amigos. Observa, don Alberto Méndez. Qué combate. Por poco se cae ahí Harry Vargas, amigos. Qué emoción, ¿verdad? Qué pelea. Está dando con un cancho ahí derecha ahí a Harry Vargas. Jeffrey. Un poquito exado. Te lo veo ahí a Harry, amigos. En un debut. Porque imagínense después de tanto tiempo sin pelear. Pero levanta la mano ahí Jeffrey. Y dice, yo gané este round. Dice la gente de Harry. ¿Vos ganaste este round? Bueno. Estamos en el round 3 ahora. Ahora. Los dos están ahí. Un tome de acá. Dame el que te doy. Dame el que te doy. Entrándole Jeffrey González ahí a Harry Vargas con derecha e izquierda. Lo entró con izquierda. Ahora también jugándolo con la derecha en ópera. El caso de Harry Vargas ahí a Jeffrey González. Qué pelea, amigos. Estamos en la pelea de los pesos pasados. Trató con la izquierda a Jeffrey González. Lo va jugando con la derecha el caso de Harry Vargas a Jeffrey González. Izquierda, pero se fue al guante derecho de Harry Vargas. Izquierda de Jeffrey González. El combate. No quiere estar ahí. Le truena estar en el centro del ritmo. Ahora está en un combate proporcional. Toda la gente viendo el mundo con el muchacho. Estaba apostando al guante derecha de Jeffrey González ante Harry Vargas. Que me dijo Harry que quiere siempre estar en muy buenas condiciones en este evento docístico. Pues hace poco le dijeron. Y él hace toda la pelea. También fue de la selección de Nicaragua. Jeffrey González también ha seleccionado Harry Vargas. Sé que los dos estuvieron en la selección de Nicaragua en el boxeo Amatera en su momento. Está dándolo ahí a Harry Vargas. Ahí a Jeffrey González se le sale a Jeffrey. Ahí a Harry Vargas. Dando el cuerpo ahí de Harry. Harry se lo sube las manos para arriba. Dando que va a apuntar a golpear al cuerpo con la derecha de Harry Vargas. Ahí a Jeffrey González. A punto de finalizar este round 3. Y si todavía falta el último round, iríamos al último round, amigos. ¡Qué combate! ¡Qué combate! Nos están dando los dos muchachos aquí. La verdad que los dos han venido a desquitar sus pagos. Sus bolsas, sus centavitos. Así que mi respeto para Jeffrey González y para Harry Vargas. Gran combate. Nos están demostrando aquí. La mando con la izquierda ahí. Y no cae Harry. Es un yunque. Pero ahora lo va buscando Harry. Ahí a Jeffrey. Lo va buscando Jeffrey. Ahora a Harry Vargas. Vamos atrás ahí. Pero baja la mano. El caso de Jeffrey González. ¿Qué pelea? Nos están dando aquí. Desde el parado del casino. ¿Qué pasó ahí? Ah, se cayó el protector vocal de Harry Vargas. Veo que le hizo un llamado de atención ahí, don Alberto Méndez. A Harry Vargas le daba el protector vocal. Don Sergio González se lo colocó inmediatamente para que sigan las acciones. Gracias por estar conmigo. Estamos aquí desde el farado casino. Va buscando Harry, pero también lo ha atacado ahí con golpeo. Jeffrey González a Harry Vargas. ¿Qué pelea, amiga? A punto finalizar este round 3. Una victoria, cero derrotas para Jeffrey González. Y Harry Vargas está debutando en el boxeo proporcional. Bueno, ¿qué ponente pueden tener estos muchachos más adelante? Oye, bueno, ahí está Bandán. Ni está Jorge el Niño Silva. Oye, oye. Será que le mejor se animen más adelante todos los muchachos. Aunque Bandán tiene rato a rato que no ha peleado. Papá, estás ahí Jeffrey González. Lo va buscando Harry Vargas. Qué combate, ¿verdad? Le pega el cuerpo ahí. Harry Vargas ahí. Ahí Jeffrey González. Harry que anda ahí con el team Gemela Promotion. Está con el team de Feli Alvarado. Acá finalizado el round 3, amigos. Vamos al round número 4. Ahí está don Alberto Méndez. Ándalo a Jeffrey González. También a Harry Vargas. Pocando la forma de cómo trabajar con la izquierda ahí. A punto de finalizar este round 4. Trabajó muy buen cancho de izquierda. Jeffrey González ahí. A Harry Vargas. Ninguno de los dos ha caído. Ninguno de los dos. Nos han dado tremenda pelea a todos los muchachos. Así que gracias por estar conmigo. Muchas gracias por estar conmigo. A los dos les tengo gran aprecio. A Jeffrey González y a Harry Vargas. Así que lo va buscando. Harry Vargas. Ahí es Jeffrey González. Jeffrey comió el otro día en la casa de Don Ovejo. Junto con Don Raúl Díaz. Oye, elegante, elegante. Ahí está abajo echándole porra a Harry Vargas. El macho Silfredo Baltodano. Ahí también Sergio González. Y Félix Alvarado buscándolo. Harry Vargas. A Jeffrey González, amigos. Cuidado. Ahí tienen que tener cuidado. No pegar en la nuca. En el caso de Jeffrey. Ahí a Harry Vargas. Se dieron un encontronazo los dos muchachos. A punto de finalizar el combate. Tocando a Harry. Se agacha un poquito ahí. El caso de Jeffrey González. Jeffrey que lo están apoyando por ahí. La nueva promotora. Vamos, continúen, continúen, continúen. Está quedando Jeffrey. Dice que le están pegando por arriba de la nuca. Le dice Jeffrey al árbitro de Don Alberto Méndez. Qué pelea. Qué pelea, amigos. Sé que tú viste la pelea de Tyson Fury y Anthony Joshua cuando se enfrentaron. Los pesos pesados. Creo que lo platicaba yo aquí a mis compañeros. Se le pega el cuerpo ahí a Jeffrey González. Harry Vargas. Así que aquí está la rivalidad de Managua con Rivas. Allá a la izquierda. Ahí Jeffrey González. Allá a la derecha ahora a Harry Vargas. Harry Vargas también buscando esa derecha ahí ante Jeffrey González. Izquierda muy bien. Excelente a la izquierda ahí. A Harry Vargas de parte de Jeffrey González. Mucho clean. Tienen que separarse, por favor, muchachos. Dice Don Alberto Méndez. Continúen, continúen, continúen. Está dando la izquierda de Harry Vargas ahí a Jeffrey González. Qué combate, qué combate. Nos han regalado los muchachos. Allá a la cabeza. Ahí Jeffrey González. Así que estoy aquí desde el Faro Casino, Managua. Tienen que subir más las manos, Harry Vargas. Porque Jeffrey también aprovecha ese momento para atacarlo. No crean, ya son momentos donde están más desautos los muchachos. Se va a punto de finalizar este combate. Estamos, amigos. Ha finalizado la pelea. Sube las manos para arriba. Jeffrey González, señal que ganó. Allá le echan agua ahí a Harry Vargas. Y atención. Van a dar ahí en este momento el fallo de los jueces, amigos. ¿Quién gana este combate? Bueno. A levantar las manos. Ahí están los dos ahí. Victoria, amigos. Gana. Jeffrey González. Mi respeto para Harry Vargas porque está debutando. Es primera vez. Y a lo mejor se pueden ver las caras más adelante, amigos. Felicidades al team de la escuela Domingo Ríos. Jeffrey González. Y mi respuesta también para Silfredo Baltodano, el macho de Rivas. Vamos a ver qué pasa más adelante, amigos. Si se vuelvan a ver las caras de todos los muchachos. Gracias. Gracias. Gracias.